¿Deja la cantada para ser TikToker? ¿Quién dijo, sorpréndeme, Nero? Nos quedamos con el ojo cuadrado, amigos. Y es que la reconocida cantante mexicana Yuridia paralizó a las redes al lanzar un peculiar comunicado, pues todo parece apuntar a que quiere apostar más por su carrera de TikTok. ¡Ay! ¿Qué? Ah, sí, ¿cómo lo oyes? La famosa no se piensa poner a bailar o cantar en la red, sino que quiere dar clases. La era de Yuridia como maestra podría comenzar pronto. ¿Quién se apunta a la clase? Dieran cuánta gente me pidió este video, no podrían ver a nadie. ¿Por qué? Porque nadie me lo pidió. Nada más vengo a TikTok a dar este taller de inglés porque me quiero hacerla interesante. Yuridia ¿Será que dejará la cantada? ¡Ay, no, para nada! Pues su taller de inglés lo compartió informalmente y con el carisma que la caracteriza. Ya saben cómo es. Aquí les resumo cómo anda toda esta onda del curso. Para en oreja, la cantante nos deleitó con una serie de videos en los que pronuncia palabras que suenan muy similares en inglés, pero que no son lo mismo. Todo esto para ayudarnos a mejorar nuestra comprensión lectora. ¿Pueden escucharlo? No estoy segura de que lo puedan escuchar, pero notan la diferencia. Yuridia Y hasta nos hizo soltar la carcajada, pues nos enseñó a nombrar en inglés al órgano reproductor masculino de una manera muy pícara. ¡No, hombre! Esto les encantó a sus fans, pues en los comentarios andaban vueltos locos queriendo más partes del curso. Así lo dijeron sus seguidores. Ventana window, puerta door, perro dog y mi ex también dojajaja. Cuando Yuridia ande aburrida, escóndanle el teléfono. Inicí mis lecciones de inglés con Tatiana y las retomé con Yuridia. Ya queremos más de esto. Internautas ¡Ay, nos encantó! Pero claramente es solo un pasatiempo. No crean que va a dejar la música y menos ahora que anda en la cima del éxito, pues en estos días se dio a conocer que se encuentra nominada en siete categorías de los Premios Lo Nuestro. Sin duda, nuestra querida Yuridia anda con todo.